¡A la verga! ¡A su madre, cabrón! ¡A su madre, cabrón! ¡A la verga, un mensaje en WhatsApp! ¡No mames, es una tarea! ¡Déjale, digo el pendejo este! ¡A la verga! ¡A ver, güey! ¡Güey, como lo voy a hacer si este cabrón no sabe grabar! ¡No, güey, se metió en la puta! ¡Güey, hay que hacer el trabajo! ¡Ahorita lo hacemos que estoy conviviendo con mis perras! ¡No mames, los fantasmas no existen! ¡No mames, cabrón, un fantasma! ¿Solo es eso, Miles? Un salto de fe ¡Danger! ¡Güey, no mames! ¡Like, what's up, danger! ¡No mames, siento como si me faltara algo! ¡Güey, y mi puto riñón! ¡Ahora sí, güey, a chambear! ¡El relato es! ¡Güey, que acaba de pasar! ¡Es muy precioso, ¿verdad? ¡Voy a matarte con su puta madre! ¡A la verga! ¡Vamos a vengar a nuestro amigo, hijos de su puta madre! ¡Vamos! 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 ¡Eso es todo equipo ganado! ¡Güey, que acaba de pasar! Un relato Un relato es la narración estructurada de un hecho, real o imaginario, que se hace a través del lenguaje oral o escrito. Dicho de otra forma, un relato es el recuento, generalmente breve, de una serie de eventos ocurridos en la realidad o en la imaginación. Un relato puede hacerse con fines diversos, como entretener a quien lo escucha o lo lee, poner cual tanto de lo ocurrido en alguna situación, o reinterpretar eventos ya conocidos y narrarlos desde otro punto de vista. De cualquier manera, el relato se logra a través del encadenamiento cohesionado y coherente de los eventos que componen la anécdota a contar, atribuyéndole un sentido global y embelleciéndolo con recursos poéticos y estilísticos como la metáfora, la hipérbole, la personificación, entre otros. Casa Tomada, Julio Cortázar No podemos empezar hablando de ejemplos de relatos cortos sin mencionar a Julio Cortázar. Este escritor argentino es considerado como el maestro de los relatos breves y posee una gran cantidad de trabajos literarios que han alcanzado reconocimiento internacional. En este caso, te recomendamos su conocido cuento Casa Tomada. Casa Tomada es un relato corto que narra la historia de los hermanos herederos de una antigua casa familiar. Ambos han vivido mucho tiempo juntos y llevan una vida tranquila y sin preocupaciones. Sin embargo, todo cambia cuando una extraña fuerza busca expulsarlos de su hogar. ¡Suscríbete al canal!